Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿y estás papá? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? Vives de nuestro piso, en el que siempre tenías frío, ahora vives con un chaval, ¿verdad? ¡Gracias!